Hola amigos de Youtube ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos la teoría de que hubiera pasado si Trunks y Pan se enamoran. Pero antes de empezar el vídeo quiero que te suscribes al canal, activa la campanita, dale like y comparte el vídeo. Bueno sin más que decir empecemos. Todo inicia en la corporación Cápsula, donde Trunks comienza a trabajar en el negocio familiar. Gohan va a visitar a la corporación por asuntos de su universidad. Pero como Pan no tenía con quien quedarse, tuvo que llevarla. Gracias papá. Iré a visitar a Trunks que alegría. Recuerda Pan no causar molestias a Trunks, ahora es un hombre muy ocupado. Está bien papá. Yendo ambos a la corporación Cápsula. Hola Trunks, ocupado. Hola Gohan. No, solamente terminando unos papeles, ¿pero qué se te ofrece? Mi universidad necesita unos archivos importantes que dejó la otra noche. Si lo recuerdo, puedes recogerlo abajo, si quieres te acompaño. No es necesario, más bien quédate con Pan un momento. Claro, puedo quedarme con ella. Papá tárdate todo lo que quieras. Bueno, regreso chicos. Entonces Pan, ¿qué has hecho todo este año? Acercándose Pan y dándole un beso a Trunks. ¿Pero qué fue eso Pan? ¿Por qué me besas? Lo siento, fue un beso de familia. Como cuando lo hacía con mi papá cuando era bebé. ¿Acaso tu mamá no lo hacía contigo? Sí, ¿pero estás segura que solo fue eso? ¿Y qué más podría ser Trunks? No sé, pensé que te gustaba o algo así. No seas tontito, soy muy joven para tener novio. Por un momento me asustaste Pan. Tengo mucha sed, ¿podemos ir a tomar agua? Claro, sígueme. Notando Pan, que sus secretarías se le quedaban mirando a Trunks. Aprovechando el momento que todas las chicas estaban mirando, tomando la mano a Trunks. Aquí está el agua Pan, ahora sí regresemos. Gracias bebé, eres muy tierno. Sacando la lengua a las secretarías del edificio. Regresando a la oficina. Trunks, ¿tienes novia? ¿A qué viene esa pregunta? Solo por curiosidad. Recuerda que soy tu amiga y me gustaría saber de tus sentimientos. Bueno si es así, no. ¿En serio? Que feliz me. Interrumpiendo Trunks. Aunque la cita de Goten me miro muy atrevidamente la otra vez. ¿Qué? ¿Cómo que la cita de mi tío Goten? ¿Acaso te refieres a Parse? Sí, ella me miraba con unos ojitos, por un momento me puso incómodo, pero como somos amigos te lo cuento, no se lo digas a Goten, por favor. Está bien, puedes confiar en mí. Gracias, esto me estaba comiendo por dentro. Entonces esa miraba de tiburón quiere con mi Trunks. Llegando Gohan con los archivos de su universidad. Ya es hora de irnos Pan. Sí papá, solo déjame despedirme de Trunks. Te espero afuera. Saliendo afuera de su oficina Trunks y Pan acercándose a marcar territorio nuevamente, con un beso familiar. Dejando sorprendidas a todas las secretarías del edificio. Pan, no hagas esto en público. ¿Por qué? Ellas no saben que es un beso familiar. Pan, ya demoraste, vámonos. Yéndose Pan con Gohan de la corporación. No es lo que parece. Solo fue un beso familiar. Las secretarías ya no lo mirarían igual. Ahora que pensarán de mí, que soy un, mejor ni lo digo. Aunque no estuvo mal. Pero que estoy pensando, tengo mucho trabajo aún. Regresando a la oficina. Mientras tanto Pan y Gohan llegan a casa. Bienvenidos sean, ya está la comida lista. Que rico huele, déjanos hacer el protocolo y vamos. Como digas amor. Recibiendo un videollamada. Haciendo nada menos que Goten, que iría de visita a la capital. Recordando Pan lo que le dijo Trunks y la amiga tiburón de Goten. Salúdamelo papá. Pan te manda saludos Goten. Ya quiero ver a mi sobrina, aunque a veces me saca de quicio al conquistar novia. Terminando la conversación y esperando toda la familia al invitado Goten. ¿Acaso Pan le dirá la verdad a Goten, sobre las miradas de Parsa hacia Trunks? ¿Goten tendrá alguna relación con Parsa o simplemente son amigos? ¿Gohan sabrá la verdad del beso familiar de Trunks y Pan? Eso queridos amigos, lo dejaremos para la segunda parte de esta fabulosa historia. No te lo pierdas. Bueno chicos lamentablemente esa es el final de la teoría. Este video es un especial del día de San Valentín. Si te gustó el video hace un comentario puede una teoría. Bueno nos vemos adiós.